La gobernación del Valle del Cauca en alianza con la empresa privada sigue con la entrega de elementos de bioseguridad para proteger la salud y la vida de la comunidad educativa frente al COVID-19 en los municipios no certificados del departamento. Queremos agradecer a la Fundación Mayagüez porque desde que firmamos ese gran pacto por la educación Valle del Cauca, hemos encontrado un gran aliado en el desarrollo de todos los procesos de educación en nuestro departamento. Hoy estamos recibiendo 700 kits por parte de esta Fundación Mayagüez que va a ser entregada a directivos, a docentes y a personal administrativo de las instituciones educativas de Candelaria, La Cumbre, Pradera, Viges y Yotoco. Es importante mencionar que esto permitirá seguir avanzando en el alistamiento de protocolos de bioseguridad para ese regreso presencial que tendremos el 26 de julio. Esta es una donación de 4.500 litros de alcohol, es un alcohol al 70% que permite que los docentes y el personal administrativo de las instituciones educativas se puedan desinfectar las manos y puedan estar tranquilos para ese regreso seguro a las clases. Es algo que continuaremos haciendo, estamos gestionando una segunda donación, pero con esto esperamos que muchas instituciones educativas del Valle del Cauca puedan retornar seguros a la presencialidad. El próximo 26 de julio retornan todos los estudiantes, todos los docentes, esperamos, aunando esfuerzos, poder dar continuidad en esta nueva normalidad en que estamos en nuestra sociedad y en el mundo. Estamos muy agradecidos nosotros en esta institución por el apoyo que venimos teniendo desde hace rato con los implementos de bioseguridad para la alternancia y ahora para la presencialidad. Igualmente agradecemos a la empresa privada que hoy nos ha dotado a todos, administrativos, docentes, directivos, de un kit de alcohol suficiente para el resto del año.